Música Si quieres gozar al bailar, oye un ritmo callar La cadencia de un sol, conmigo a Diragún Conmigo a Diragún Si sientes deseos de cantar, de cantar con emoción Una bella canción, conmigo a Diragún Conmigo a Diragún Desde el nuevo soy yo para cantar, algo frío yo que te hagas grabar Si quieres gozar al bailar, oye un ritmo callar La cadencia de un sol, conmigo a Diragún Conmigo a Diragún Desde Andrés, de invidad, de tumba Desde Andrés, de invidad, de tumba Oye Música 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 Música